Revisa tu credencial para votar. Fíjate en la parte de atrás en el último recuadro. Si es 03, renueva. Si es 03, renueva. Si es 03, debes renovarla, porque si no lo haces... Te quedas sin voz, y las decisiones las debemos tomar tú, yo, todos. Revisa y renueva tu credencial para votar, porque así... Nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. Instituto Federal Electoral.